¿Cómo están amigos de las redes sociales? Es un placer saludarles con información de los rojinegros del Atlas y el hospital en el que se han convertido en las últimas semanas. Hay buenas y malas. Por lo pronto este martes por la noche se estará dando a conocer el parte médico de Eduardo El Mudo Aguirre después del choque que sufrió lamentable con Carlos Acevedo en el partido en contra de Santos. Hay buenas sensaciones y es que parece ser que no hay una lesión de gravedad, sí un corte profundo evidentemente y se le hará una última valoración este martes por la tarde. Ya por la noche estará dando a conocer qué es lo que acontece con Eduardo Aguirre, estaría al menos un mes fuera. Buenas noticias. John Murillo, el venezolano, se encuentra en la última etapa de la rehabilitación por la lesión muscular y tiene posibilidades de hacer el viaje a Mazatlán el jueves y es que el equipo se enfrenta el viernes a los cañoneros. La mejor noticia, Juan Manuel Zapata, el colombiano, ya trabaja con el resto del grupo después de un par de semanas de ausencia también por una lesión muscular. Él sí tiene posibilidades de tener minutos en contra de Mazatlán, dependerá de Beñat San José la decisión. Los únicos que de momento trabajan por separado, que se mantienen todavía con sus respectivas rehabilitaciones, Luis El Hueso Reyes y Brian Lozano, este último todavía va para algunas semanas más. Así el parte con los rojinegros del Atlas, repito que este viernes estarán visitando al conjunto de Mazatlán.